¿Iniesta podría dejar el Barcelona? Un grande de Francia quiere a Ochoa y la selección con problemas, pero le gana a Nueva Zelanda. Aquí arranca Daily Juan. ¿Se va Iniesta? El Manchester City quiere volver a ganar la Premier League y Pep ya tiene un plan para lograrlo. El entrenador espera contar con Andrés Iniesta. Según el diario Metro, Guardiola se ha comunicado con él para hacerle la propuesta de ir a Inglaterra. El entrenador del City sabe que el contrato de Iniesta vence a fines de la próxima temporada y aún no firma su renovación con el Barça. ¿Qué dicen? ¿Guardiola será suficiente para convencer a Iniesta de dejar al Barça? Un grande de Francia ya se fijó en Ochoa. Parece que la suerte por fin le sonríe a Memo porque un equipo importante está muy interesado en contratarlo. El Olympique de Marsella. Según información de Fox Sports, el club francés lo quiere firmar antes de que siga incrementando su valor durante la Copa Confederaciones. Ochoa no seguirá en el Granada después de descender y anda buscando un equipo que no pelee el descenso. Celta, Las Palmas y Napoli han sido otros clubes que han mostrado interés. ¿Regresará a Francia? Portugal vence a Rusia. Los anfitriones recibieron a los campeones de Europa. Al minuto 7, Guerreiro mandó un centro por la izquierda. El defensa ruso perdió la marca y Cristiano anotó el único gol del partido. Parecía que iba a ser una goleada de Portugal, pero en el segundo tiempo los rusos casi lo empataban. Les queda un partido. ¿Quién acabará líder del grupo? ¿Portugal o México? México sufre, pero gana. Con rotaciones y formación diferente, México enfrentó a Nueva Zelanda. Al 41, Wood aprovechó un error de Néstor Araujo y los neozelandeses se fueron al medio tiempo con la ventaja. Al 52, Aquino empezó una jugada por izquierda que terminó en un golazo de Raúl Jiménez. Y 20 minutos después, el mismo Aquino desbordó en diagonal para que Oribe pusiera el marcador final de 2 a 1. Salcedo salió lesionado, Reyes y Herrera amonestados. Y hasta el momento, México es líder del grupo empatado con Portugal. ¿Hasta dónde llegaremos en la Copa Confederaciones? Conáticos, hasta aquí su sobredosis de fútbol. Recuerden compartir el video, dar like a la fanpage y que siga la cualificación.